noticiero gacha número 25 pueden introducir por ahí la rima por los comentarios vamos a echarle un vistacito a las novedades y os aviso de antemano como no sé qué es lo que está pasando en la comunidad inglesa del genshin impact en la comunidad china del genshin impact en este vídeo no voy a hablar de eso quizás la semana que viene en el noticiero gacha 26 o dentro de dos semanas lo comente pero como no tengo ni idea porque nos interesa la comunidad inglesa de ellos que vayan por su cuenta es que se maten entre ellos pues me da bastante igual a mí me interesa lo que pase dentro de la comunidad hispana y bueno no me interesa tampoco pero lo comento porque hay gente que sí que es cotilla empezamos por las novedades primero de todo creo que esto es lo más lo más tocho hay un pre registro para la segunda parte de hongkai impact third que es el juego principal de mi joyo básicamente ni el genshin ni el hongkai star rail es el hongkai impact third hay un pre registro como sabéis ya este juego tiene cuatro años o tiene cinco años o algo así en este juego va a sacar con una mejora de del motor va a sacar nuevos eventos y va a sacar lo importante la parte 2 de la historia la parte 1 de la historia ya se acabó se acabó con lo de la historieta esta de sele yo me quedé aún con con la peli blanca no me saldrá da igual tengo el personaje me quedé con sele eso no lo he visto el ejército o reviv eso con la que ya no me salía con kiana y ahora pues parece que van a sacar la parte 2 de hecho aquí parece que hay un trolling para la parte 1 que es esto que sale en fin de hecho este es el último personaje que ha sacado no no es un juego nuevo vale está dentro del mismo juego solo que han hecho aquí como un pequeño para registro para que la gente esté atenta de lo que está por venir la en la parte 2 la parte 1 es el mundo principal es la tierra y en la parte 2 el mundo principal va a ser marte en principio ese es el cambio supongo que dentro de cuatro años pues nos meterán alguna que otra cosita más bien el siguiente este que quería analizarlo la semana la semana pasada pero se me olvidó love life es cool idol festival en la contestación a esto es que estamos emocionados de darles la noticia de que la versión global del love life festival de idols escolares 2 milagro en vivo se lanzará pronto en febrero de 2024 atentos pero sin embargo también queremos informarles de que la versión global cerrará sus puertas el 31 de mayo y en consecuencia suspenderán las compras dentro de la aplicación vosotros sabéis lo que es un juego cast grab así como lo mencionó un juego cast grab son el típico juego chorra feo malo que está hecho para recaudar la empresa hecho con poco presupuesto recaudan la máxima cantidad de dinero posible y luego lo cierran lo cierran como pues a los meses hasta luego este juego literalmente antes de sacarlo ya te están diciendo que lo van a cerrar o sea no es de cast grab es rollo si quieren meterle dinero es que eres puto imbécil no tiene no tiene otra no tiene otra palabra te están diciendo que el juego lo van a sacar en febrero pero que lo van a cerrar en mayo y y en mayo cerrarán las las compras entonces el rollo ok es el day before del mundo de los gacha va a ser esto el de before que te lo sacan y a los tres días le dicen a no lo vamos a hacer vamos a hacer los servidores porque el juego es una mierda y tú ok bien en fin quería comentarlo para que veas es que es bastante gracioso siguiente cosita en el juego del slime sabéis que está haciendo colaboración con overlord ahora mismo y van a sacar parte 2 van a sacar una parte 2 que en principio sale esta nueva albedo que sinceramente se ve bastante bastante chula este juego está en 3d se ve bien y van a sacar esta que es como se llama esta es la de la del ifrit no me no me sale el nombre y mira que me gusta la tensura no me salen los nombres ahora mismo es la joder cómo se llama empieza con con ese h es si si su creo si si sube esa bueno en fin van a sacar una albedo y van a sacar en consiguiente una si sube con el traje de albedo lo cual es una cosa espectacular más cositas como sabéis ya los que seáis asidos del canal sabréis que el seven del isid pues está haciendo su colaboración con overlord con tower of god con overlord la hizo la anterior con tower of god porque la ip la ha comprado netmarble la es suya entonces se pueden permitir hacer colaboraciones con lo que les dé la gana y en este caso es con el manhua o es con el videojuego no una una de dos pero en principio aquí pone hecho por webto lo digo para que lo tengáis en cuenta aquí hay un nuevo personaje que es el el violet to tenemos a yuri y luego tenemos a zahar ya está simplemente pues para para comentarlo tenéis obviamente un montón de vídeos en el canal y toda la versión 2.0 primera versión punto cero de la primera no segunda no la 1.0 estaba ahí luego sacaron la esta es la 2.0 cambiamos de de subversión vamos a decirlo así no sacamos una versión principal y en este caso cositas cositas que van a sacar tenemos el nuevo planeta que se llama colon y penal lo he dicho bien a la primera y antes lo intentó decir mal y me ha salido bien o sea imaginaos cómo está la palabra esa colon y penal va a ser el nuevo planeta en el anterior la anterior versión creo sala 1.0 creo que no sacaron ningún planeta porque fue el inicio del juego así que entiendo que van a ir a un planeta por año porque mañana hay una especie de directo especial donde entiendo que van al ser un directo especial o es directo de la nueva versión o van a decir cosas del aniversario no porque es el aniversario de del juego entonces bueno este es el cuarto mundo hemos tenido de salida tres mundos que sería la estación espacial la de jerta luego hemos tenido el mundo de hielo y el mundo este de los de los chinos siempre han han sacado versiones 1.1 1.2 que eran ampliaciones de los mapas pero no habían sacado ningún ningún planeta nuevo no pues aquí lo tenemos el nuevo planeta de parte disponible en nueva misión de trozacaminos donde aparece la plak suan que es creo que un semi o no bueno en con la nueva versión pues te están dando también misiones de acompañante tenemos los dos banners el primer banner que va a ser con la plak suan no que es el nuevo personaje más bueno estos filas y luego habrá otro banners con el dan jeng para que no lo hayáis conseguido lo mismo con las con las cantitas y luego de segundo banner te van a sacar a esta señorita que se llama sparkler con el rerun d de este de lio juan y también en principio estos serían los filas esto vendría por la segunda parte que este esta versión dura siete semanas en principio vale y luego las cartas temas de eventos pues bueno tenemos eventos por aquí 500 jades por cierto tenemos esto que es como un gachapon una especie de gachapon con otros cuantos mil jades mil jades aquí otros de 500 por ahí más supongo que el login con con una multi tenemos aquí otro otro evento con 500 jades ok otro evento con 500 jades bueno esto es el login que tenemos una multi como en todas las versiones y luego tenemos otro login especial con otra multi esto se pone después de la actualización de la versión 2.0 y este hostia son dos multis en una semana esta es una multi por celebrar supongo que la versión 2.0 y esta es la multi que siempre suelen sacar de la del nuevo personaje porque se vean siempre en el genshin impact no lo entiendo tenemos esto que es el doble de recompensas el jardín que es el doble de recompensas también en las flores de estos el pase de batalla estos son paquetes de mierda y ya está se mea con todo esta gente yo que no entiendo tienen un juego buenísimo claro como son distintos directores pues pueden permitírselo vale siguiente cosa vamos a la parte de otros en esto pues voy a ir un poquito más ligero no primero de todo el aether geyser esto es un poco más curiosidad aunque esto sea una carta de desarrollador del aether geyser en principio indican por aquí que que lo que van a hacer es reducir la cantidad de doblaje al inglés que va a haber en el juego siempre este juego pues ha tenido siempre desde hace poco ha tenido doblaje en inglés pero estaba doblado tanto los personajes como como las historias entonces pues por la carga de trabajo y demás pues han decidido que las las historias no las van a doblar y lo que van a hacer es doblar únicamente los personajes que bueno es lo lógico no por ejemplo el punising que también es un juego que es muy del estilo este lo único que tiene doblaje es son las los personajes doblaje en inglés también que bueno hay gente que le gusta jugar en inglés pues es lo que aparte de eso nos adelanta por aquí que van a sacar más tipos de gameplay van a sacar el modo 120 fps y cositas del estilo vale bien más cosas esto un poco más de curiosidad a ver si lo hago rápido no me como algo extraño bien que pone aquí que os vais a quedar bastante bastante finos esto significa que están diciendo por ahí no sé si es que un poco meme o un poco lo que sea pero esto significa que el liste que el dislite para que os hagáis una idea el dislite ha generado 12,85 millones de dólares es con porno gay la publicidad del dislite es ya hoy vale ok ya os hacéis una idea ya sabéis que el fate y todas esas cosas pues la suele sostentar bastante el ya hoy el tema de la rola 34 y toda la parafernalia pero me resulta un poco impresionante 12,85 millones de dólares ha generado dislite gracias a esto ok bien pasamos al siguiente juego que es el one punch man el nuevo el one punch man el world donde hay dos cosas malas la primera esto esto es una vergüenza vale vale que sea un poco vamos a intentar hacer un poco estrategia de marketing jiji jaja jiji jaja no ni jiji jaja no tiene ni puta gracia te han metido un pack que cuesta mil dólares pero han intentado hacerte la gracia de no es que tiene un 90% de descuento y en realidad sólo cuesta 100 euros no estos estos es que es que es de ser caladuras en rollo mira qué ofertas más gordas qué buena oferta verdad costaba mil euros y cuesta 99 pues te imagínate que no tuviese el 90 por ciento de descuento que hacemos es el primer gacha en sacarte un pack de mil euros que los recuerdo crunch y roll porque esta empresa la distribuidora es el de este juego la distribuidora en el eminence in shadow ya te sacaron que hice un vídeo rollo que para sacarte a un personaje no sé qué con los packs del black friday eran como 500 euros en packs suelto rollo 90 90 90 y si comprabas 5 packs de 90 euros te podría sacar comprar un personaje a elegir pues está en hecho la misma van a intentado hacer la misma sólo te puede comprar una vez obviamente esto es bastante falso te podrían haber puesto el pack por 100 euros y nadie hubiese dicho absolutamente nada porque rollo bueno ok pues los 100 euros para de parte de 100 euros o sea ni que fuese aquí algo extraño en los juegos gacha que los recuerdo que todos los juegos gacha tienen packs de 100 euros no pues un pack de 100 euros por un personaje ssr elegir ok pero no han decidido hacer la gracia de a 999 euros y siguiente cosa que esto lo he puesto por aquí por twitter porque no he encontrado la foto sabéis que han sacado el nuevo héroe que es la tatsumaki no que es el nuevo personaje que bueno hace un poco ahí el primer personaje rollo el primer personaje un poco más seasonal no un poco más exclusivo del juego pues es la tatsumaki bueno problema que tiene este juego porque todos los juegos es una cosa que alguien me lo tiene que explicar alguien tiene que venir a mi causa alguien tiene que venir a mi canal alguien que desarrolle videojuegos o que trabaje o sea desarrolle cachas o que trabaje con con juegos gacha a decirme porque piensan que el genshin impact es un modelo de negocio un buen modelo de negocio porque lo piensan porque pienso no es que no funciona solo funciona en el genshin porque es el genshin y porque tiene una fanbase inmensísima dejad de poner que el primer asegurado de los personajes sea un 50 por ciento del personaje basta ya por favor no sois games sin impact ojalá alguno de vosotros supera alguien sin impact pero no lo sois dejad de intentar copiar las mecánicas malas que tiene alguien sin impact porque podéis quejar podéis copiar del mundo abierto os podéis copiar de la increíble historia que tiene alguien sin impact pero porque tenéis que copiar de las cosas malas porque os tenéis que copiar de que si yo le tiro 60 tiradas 6 multis 60 singles al banner tengo un 50 por ciento de probabilidades de sacarme al nuevo personaje si no te lo sacas tienes que tirar 60 tiradas más para sacártelo entonces no me digas 60 tiradas ponme directamente 120 tiradas y tú ya te mentaliza como dices tengo que tirar 120 pero no 60 y luego otras 60 porque perfectamente podrían haber puesto como en el punishing el personaje asegurado en las 60 o incluso te digo es que prefiero un asegurado en las el personaje asegurado en las 80 que no tener que irme a las 120 para poder sacar al personaje o sea basta ya basta del sistema del genshin impact es lo peor que le ha pasado a a los gacha lo peor desde que salió el puto docan o sea no lo entiendo tío no lo entiendo basta ya con este sistema de gacheo y es que no funciona solo funciona el genshin porque tiene mucha fanbase y porque dinero mi joyo es que no basta ya basta ya revenue vamos a pasar a esto y luego al final pues pasaremos con cosas del google en webs vale tenemos revenue que en este caso lo voy a lo voy a poner este que es la versión así más más fusionada creo que se puede ver perfectamente si no vale vale este es el revenue que combina la versión global la versión coreana y la versión japonesa pero sólo cuenta móviles sólo cuenta android y ios porque porque esto lo pilla de esta página web que es la página web de sensor tower pues lo pilla de aquí vale entonces que tenemos por aquí pues el genshin impact está liderando otra vez las ventas lo cual no me sorprende la verdad en la nueva el nuevo personaje está por ahí y el mes pasado que sacaron el mes pasado no porque la la preservadora es de este mes no sino de la semana pasada que sacaron el mes de enero no sacaron nada no porque está liderando no lo entiendo ahí es verdad que sacaron a la raiden es verdad que sacaron el ron de la raiden eso siempre siempre peta muchísimo vale es el ron de la raiden es verdad es verdad es verdad es verdad porque el personaje nuevo no sacaron no no fueron full full reruns pero claro el rerun de la raiden es lo que tiene pero bueno 35 millones básicamente se nota mucho porque en el resto han bajado grande joy milla ni que sigue por ahí liderando creo que tiene colab deberían anunciarla en breves el fate sigue con el mismo al igual que el mes anterior el hongkai ha bajado un poco a ver si ves que no no sé ni por qué me sorprendo el hongkai ha bajado porque el doctor ratio literalmente te lo han regalado o sea te han sacado el banner del doctor ratio pero el doctor ratio a diferencia de estos de aquí arriba te regalan al personaje 5 estrellas entonces hay gente que bueno no le ha tirado el banner obviamente y aún así genera 20 millones entiendo que estos 20 millones son por por la de antes no por la me sale fushuan no es fushuan es la la esta que no salió en enero la ruan mei salió a principios de enero quizás hace 3 semanas bueno si en fin 20 millones al fin y al cabo no son dos banners era solo un banner porque el personaje este el el doctor ratio te la te lo te lo regalaron el luma musume sigue por ahí el el dogan sigue por ahí el one piece bounty raskin me parece un juego terrorífico ha ganado supongo que por alguna historia el luffy xx ese que me habéis dicho pues es el dragon ball el leyes ha bajado el blue archive ha subido tened en cuenta que estamos en el tercer aniversario del blue archive jp esto también cuenta jp y luego el youtube xix se han bajado no hay nada interesante creo que van a sacar un goyo o no la semana pasada creo que sacaron un goyo bueno si lo sacaron la semana pasada tened en cuenta que el goyo no ha contado para esta para este mes veremos el revenue de youtube xx en el mes de el mes de febrero y nada black clover mobile ha bajado 12 millones de dólares y poca cosa por aquí No sé, tampoco hay mucha historia Podéis echarle un vistazo Lo que sí, hay gente que me lo preguntará Temas del 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 este Del Del Gran Cross Pues bueno, aquí lo tenéis Esto es en la versión global Ha generado 5 millones Esto es en la versión japonesa Coreana, perdón, que ha generado 400.000 Y esto es en la versión japonesa Que ha generado 2,5 millones En total Si lo ponemos en este ranking El 7DS Ha generado 7,9 millones Por lo tanto, está en el puesto Número 15, por aquí 7,9, aquí, por encima del Assembly Stars este, pues ahí está Por encima del Black Clover Mobile Para que lo tengáis en cuenta un poquito Por el tema Del revenue, como está El 7DS y cosas así Última cosa La última sección que me apetece a mí Meter en este clase de vídeos De noticiero gacha Sería, en este caso Cosas del Goodering Que simplemente comentar De que han dado la fecha de la beta Y la fecha de la beta Va a comenzar el día 19 de febrero Se acaba el tema de la beta Entrad aquí al enlace este Para aplicar Porque esto se Se para el día 7 Y la beta se abre el día 19 ¿Sabéis cuándo es mi cumpleaños? El día 20 Capicúa 20 de 20-02 ¿Sabéis a quién no le van a dar Acceso a la beta Y se va a tirar el 20 llorando? Yo Pues nada Por aquí Dejamos el noticiero gacha Espero que os haya gustado El mes que viene Bueno La semana que viene O la siguiente Ya veremos un poquito más A ver si puedo hacer Dos noticieros gacha al mes En vez de uno semanal Porque si no Me quedo sin content Y nada más Chao